Mira que he dado charlas a lo largo de mi vida, pero me faltaba algo por decir. Gracias por haber sido mi inspiración, porque llevan ustedes haciendo cosas grandes toda la vida. Escúchenme, hacer cosas grandes es dar la vida por lo que amas. Es ser incondicional, no de algo, de alguien. Es ponerse el brazalete de capitán cuando toca y cuando no toca también. Y no dejamos a nadie atrás. Lo que pasa en el campo no queda en el campo. Hacer cosas grandes es disfrutar cada partido como si te fuera la vida en ello. Así que ahora salgan ahí fuera y hagan que el mundo se inspire en ustedes, porque créanme cuando les digo que cuando haces algo grande, vives para siempre. No es fútbol, es la liga, nuestra liga.